qué onda muchas cómo están estamos aquí en samayac con la flacuchenta venimos a dejarle una ayuda a doña abuelita rosario rosaria es va vamos a ir a ver cómo está y darle esta sorpresa que yo me imagino que ni se imagina que le traemos a cabal hoy no está aquí y está el esposo buenas tardes bueno abuelita ya estoy componiendo la hierba como esta esta componiendo su hierba ya estoy componiendo es un esquilete ese no es un esquilete no, es como se llama espinaca ah, espinaca hoy si esta el jefe va hoy si esta el jefe vengase el es el jefe de jefes el es el jefe de jefes jefe de jefes como esta? como le va? ya sabía usted que se hizo famosa ahi me estaban diciendo los muchachos que estaban diciendo los vecinos que la vieron a ella ay, porque usted se hizo no esta un hermano pues ah si, pero como llegaron que la regañaron si, estaban diciendo por qué y por qué la regañaron porque yo dije que esta haciendo magia si, por eso no, no es pecado eso no es pecado eso estábamos haciendo un vuelo nada más si, así le digo yo por la gente y sus prejuicios si? 6 años o sea, no lo hagas Dios bendiga y que cree usted que venimos a hacer el día de hoy que cree usted dígame que cree usted jefe dígame a que venimos el día de hoy dígame usted que se imaginan ustedes que va a pasar el día de hoy dios dios nos trajo dios nos trajo dios nos trajo el nos trajo le quiero él es el poderoso que la ayuda a uno y lo traiga a uno así es el señor poderoso que hace de venir a los hijos le quiero comentar que el día de hoy yo le vengo a dar 700 quetzales esto viene de parte de Guadalupe Ramírez 100 200 300 400 500 600 600 700 700 ahí está 705 y 6 quetzales 706 quetzales quiere decirle usted algo a Guadalupe Ramírez la está viendo en este video gracias gracias dios le bendita y dios le guarde sus caminazos a ustedes también solamente el padre los besos corazón y usted trajía en eso solamente no se imaginaba que le traía un caso no yo no me imaginé pero lo único lo que está creador es que gracias y usted jefe quiere decirle algo ahí a Guadalupe la que le mandó la que le mandó esta ayudita si y unas palabras muchas gracias gracias por los sabores que nos viene a hacer aquí en este lugar ya que dios los ha bendicito dios que los aguarde en sus hogares el señor que los traiga en usted mi mamá a 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 mi mamá gracias 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 dios lo bendito y cuénteme usted que va a hacer con su dinerito para comer para alimentar para una cosa grande así es porque a veces no hay pistas juntas que por por cincuenta por cien va remedian nuestras cosas porque ahora el tiempo mira no hay no hay trabajo y dios nos bendiga a ver que pensamos así también así es mi hogar y es que eso le quería comentar hay otra persona que me dijo que le preguntara si quieren que les forremos su casita como la ven quieren que les forremos de lámina o de madera es que ella preguntó si querían que se les forrara de lámina o de madera entonces yo dije le voy a preguntar a ellos porque el gusto es de ellos verdad si puede entonces yo no se que dice de madero de lámina de lámina así se hacen más segura de lámina va jefe es que no tiene nada mira vos es una galera si te das cuenta si permiso abuelita no hay uno por aquí no hay uno por allá no hay uno por allá y hay hay varias partes es como una galera pues son los que tienen unos nailos a los lados entonces de lámina si bueno te animas a echar penca quique bueno entonces vamos a vamos a averiguar cuánto cuánto sale eso verdad para que ustedes pues tengan esos y yo le voy a decir a usted cuándo vamos a venir no sé todavía cuándo pero cuando usted ya me mire aquí ya no se va a poder ir ya no va a haber vuelta de hoja bueno entonces ahí estamos yo le bendigo papá yo le bendigo y Dios lo guarda donde viene no sé yo pero él está bien de todo pero mire se tiene que echar una oración ahí a Guadalupe Ramírez ahí cuando van a la iglesia ella le mandó sus 700 quechales guadalupe Ramírez se llama ella le mandó de todo corazón eso gracias dile gracias yo pongo mi oración también ahí le voy a decir sí de Dios pero no le puedo dejar el papel claro como no ahí está me va a dejar porque si lo pido a mis hermanos también una ayuda ahí está un ayuno de Dios tan chilo la abuelita y la abuelita abuelito cuéntenos la otra vez venimos a necesitar solo la abuelita encontramos saben más de ella ahorita queremos saber más de usted ¿dónde estaba trabajando? en el monte en el monte le sale limpia de limpia nada más nada más y cuánto es que le paga usted muy barato no paga no puede ser y es bien cansado bajo el sol todo el día que se va a hacer así es el trabajo así es el trabajo exacto si es el trabajo sí abuelito sí hombre y qué tal esta calidad por ahí es decir que levantan y cayen chaval sí porque se va a hacer uno si no está libre con la enfermedad pues siempre uno siempre uno exacto hay que uno amanece así bueno yo creo si amanece mal el fin de todo no sí sí qué bueno cuál es su nombre abuelito antonio don antonio abuelito antonio usted cuántos años tiene yo tengo más 70 años 70 ya pasó yo tengo 75 ¿usted le gana a él? sí va 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 ganando ¿cuántos años llevan juntos? ahora son 22 22 años 22 22 22 22 22 22 22 ese merece un buen abracito un abrazo un buen abracito y pues vamos a ver un buen abracito un abrazo abuelita vamos a ver vamos a ver que se reviva el amor es 8 niños 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 la quiere mucho es su amor eterno inolvidable así es mi mamá ¿y usted por qué va a llorar? dios la bendecía usted la bendita le doy gracias al señor que él le dio yo le seguido también muchas gracias bueno le doy gracias guaralupe le doy gracias y mandó ese centavito sí abuelita ella se lo mandó usted también eso por favor le doy con eso sí abuelita pero ella se lo mandó con mucho amor con mucho cariño y ahí está mi gracias la bendición de dios sí ahora me voy a llevar este pollito ah bueno el pollito pío 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 un piquito un piquito al pollito pío bien obediente el pollito pío este pollito pío va pues bueno ahora pues muchas entonces nos vemos en el próximo video muchas gracias papá ahí estamos cuídense mucho dios los trae para acá y dios lo dio muchísimas gracias bueno jefe se me cuida mucho nos vemos va pues nos vemos adiós gracias papá adiós adiós abuelita dios lo libre en su camino adiós abuelita adiós abuelita Gracias.